Como una fiela arcalla del castigo, aún está mi pueblo en mi sangre Los intereses privados consumen a diario la sangre que nos parió Comercializan los dueños, así tú los compras ellos Generalidad, por dar el fruto de los viejos laburantes En carreras inchenadas, con futuros y principios Y la moral en bancas privadas Cacharse no es el remedio, es como hablarle al silencio Somos familias enteras, somos verdades valientes Somos el grito de guerra, de las razones conscientes Y la moral en bancas privadas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!